Sean todos bienvenidos a mi canal, yo soy Stardet120 y hoy estamos en el encuentro, en el segundo encuentro, mejor dicho, de Noel Ya saben de que cuando comenzó la versión 1.5 ya hicimos la versión legendaria de Songly Hicimos el directo con los gachapones en el cual nos salieron dos personajazos Los cuales uno de estos es Diluc, lo cual me mojé excesivamente Y el otro es Songly, que bueno, ahí los estoy mejorando, los estoy leveleando a cada uno Y llegar un momento donde simplemente pues se pasan el juego ellos solos ¿Cómo lo puedo hacer con mi venti? Solamente que pues no me esperaba de verdad tener dos cinco estrellas aquí de repente que me encantaran demasiado Y bueno, pues ahí ando Pero bueno, hoy vamos a ir con la primera misión Bueno, la primera misión, mejor dicho, el primer encuentro que tiene una segunda parte ¿Vale? Que es el de Noel Y ya luego, pues no sé si mañana, voy a subir el de Diona, que es el nuevo 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 que hay ahorita Así que nada, como ven aquí, no lo he empezado, simplemente pues Lo desbloqueé porque necesitaba las llaves Pero bueno, ahora vamos a empezarlo bien Ya saben lo que yo hago, de que yo hago mi primer encuentro Sea lo que sea, ¿vale? No importa que sea de verdad, pues yo simplemente hago mi primer encuentro Y luego a partir de allí, yo luego quito la cámara O sea, dejo de grabar, por así decirlo Y entonces busco todos los encuentros posibles Todas las fotos posibles, estas imágenes Para ir los caminos de esto Y así, si ustedes pues Simplemente no quieren perder tanto tiempo buscándolo Pues ya les explico yo más o menos que tienen que hacer En qué momento y tal Igualmente tienen que jugar varias veces para conseguir todas estas fotos La verdad espero que les esté gustando todo Ahorita se viene una arrebatada de contenido Por tanto Pixel World De Pokémon, como en Genshin De que acabamos de hacer esto y nada Espero también poder subir juegos Como por ejemplo, estoy planeando subir el Alien Insolation De que ya sé que es un juego bastante viejo Pero justamente en estos días Pues Epic Game me lo estaba dando gratis Así que aproveché, ¿no? Me lo llevé Y la verdad es que quiero probarlo Porque nunca, nunca, nunca Pero nunca, nunca Yo sé que es un juego bastante bueno Pero nunca lo he jugado Y como es de terror así Me encantaría también tener mi cámara Y yo creo que puede ser muy bueno Para hacer mi debut con la cámara Pero bueno, ya cosas que no le importan a nadie Vamos a venir acá Vamos a hablar con Noel a ver qué nos dice Los principios de un caballero Fundamente Fundamentos de la técnica de espada de favor Tanto que estudié antes del examen ¿Cómo poder cubrirlo todo? ¿Qué estás haciendo? Oh, caballero honorario Mucho tiempo sin verlo ¿Algo de lo que necesito que me ocupe? Solo he venido a saludar Oh, gracias Es muy amable de tu parte Ha pasado bastante tiempo Desde la última vez que nos vimos ¿No es así? He estado ocupada preparándome para mi examen Aparte de para el trabajo Y mi entrenamiento No he salido a la biblioteca para nada El examen se acerca cada vez más Pero el material a revisar No parece tener fin Solo hay un examen que podría ponerte tan nerviosa Debe ser... Así es, es el examen de selección De los caballeros de Fagón Yo he trabajado para los caballeros Como criada durante algún tiempo Pero necesito probar este examen Para convertirme oficialmente en una caballera Eso es lo que he fracasado tantas veces en el pasado Que no sé si podré lograrlo esta vez ¿Puedo ayudarte? ¿Compañero de estudio? ¿Puedo cuidarme yo sola? Espero Este es mi examen y lo estoy tomando Yo para cumplir mis sueños Cualquier obstáculo que se atravese Soy yo quien tiene que superarlo Además todavía queda algo de tiempo Desde que llegue el examen Usted es el caballero honorario de Monza No debería ocupar tanto de tu tiempo Pero el día del examen Si tiene tiempo... ¿Qué es el examen? Ahí estaré Según el calendario Los caballeros creo que debería ser Dentro de medio año ¿What the fuck? No jodas Pensé que estaban en medio año ¿Sabes? Pero es solo medio año ¿No cree que es muy pronto? Aunque todavía queda algo de tiempo Si no lo utilizo bien Se pasará en una hora y cerrar de ojos Ya planeé mi agenda detalladamente Si duermo dos horas menos cada día Y termino mi trabajo una hora antes Mientras pase estudiando todo el tiempo Que ahorre Debería poder terminar estos libros Si tengo sueño Puedo contar con el café Y tengo algunos dulces a mano Por si me falta energía Ay, esforzarse demasiado Solo afectará tu rendimiento en el examen No, no, Laura También me aseguré de dedicar el tiempo de entrenamiento Después de todo También tome en cuenta las habilidades de combate Oh ¿Por qué me puse tan nerviosa de repente? Estoy viendo borroso No Todavía tengo entrenamiento mañana Debo refrescarme un poco Ay, puede volverme a estar mal estado Ya estoy mejor Ay Eh Exigiste mucho Solo hará que las cosas empeoren Oh Cada vez que pienso en el examen Me pongo muy nerviosa Solo me siento un poco mejor estudiando o entrenando Pero al final sigo entrenando en áreas en las que no estoy preparada Y eso me pone aún más nerviosa A ver Eh No le doy más vueltas Debes tomar el toro por los cuernos Un cambio en el ambiente te hará bien ¿El fero es un cambio de educación? Mmm Sí Quedarme en la sede de los caballeros de la biblioteca todo el tiempo Hacer que sienta como si siempre tuviera que estar estudiando Pero ¿A dónde más podría ir? ¿A cola de gato? ¿A el obsequio del ángel? O quizás en un lugar apartado de la ciudad Como el acantilado de estrellado o el levantamiento Incluso podría hacer unos panqueques Llevar un mantel y hacer un picnic Oh, ¿pero no perdiré mucho tiempo? ¿Qué tal aún más lejos? ¿Hace un viaje a Liyue? ¡Verga! ¿Un viaje? ¿A Liyue? Oh, no podría justificarlo En el tiempo que me tomaría llegar a Liyue y regresar Podría haber terminado varios libros En Liyue hay un dicho que dice Es mejor viajar 10.000 millas que leer 10.000 libros Mmm ¿De verdad que no debería limitar a Monza? Quizás tenga razón El símbolo de Monza es desde el viento Pero mi visión es Geo Quizás visitar la nación construida por el arcón de Geo Podría ayudarme a aprender algo nuevo Muy bien, entonces si es una visita rápida Vamos a ir a Liyue con esta tipa Va a hacer lo mismo que Shang-Yung Sabes que en verdad el festival era de El festival era de esto Y pues bueno Al final pues ¿Sabes? Terminó siendo pues Una broma y un evento en En Liyue que tuvimos que hacer con Shang-Yung Pero igual estuvo bastante cool Vamos a ver hasta dónde nos llega todo esto Eh, ya estamos aquí Que justamente lo pusieron en el teleporte ¿Cómo se nota que ya saben qué podríamos hacer? No puedo creer que realmente haya venido hasta Liyue Vaya, la arquitectura de aquí es única Y hay gente por todas partes Pero por alguna razón Te siento que me observan constantemente Bueno, es porque te ven especialmente bien hoy Es poco común ver a caballeros de Favonio por aquí Oh, pero si yo no soy una caballera de Favonio Oh Perdí un corazoncito Vale No deberías hacer bromas como estas en público La gente podría escucharlo y hacerse ideas erróneas Vale, vale, vale No le gusta, no le gusta Oh, qué extraño Monza nunca me da vergüenza de tratar con extraños Pero aquí me siento tan nerviosa Es porque estoy en un entorno completamente diferente No sé cómo actuar para asegurarme de no hacer el ridículo Hablando de eso Escuché que Liyue acostumbran a comer con palillos En Monza He proporcionado palillos a gente que nos visita desde Liyue Pero nunca lo he usado yo misma Ah, espero no ser el ajerrey Algunos alimentos de aquí se pueden comer sin palillos ¿Quieres echarle un vistazo? Oh, yo estaba pensando en Mojata No se preocupe Mi tiempo en Liyue es valioso Debería aprovecharlo al máximo para estudiar El examen podría poner a prueba Tu capacidad para trabajar con socios de Liyue Comprender la cultura local Te ayudará a conectar con la gente y aprender más Mmm, cierto Si ofendiera a los lugareños por no conocer sus costumbres No tener la oportunidad de aprender de ellos Oh, un corazoncito Cool Bueno, entonces está bien Empecemos por aprender sobre la gastronomía local ¿Sabates, tienes alguna sugerencia? Eh, vayamos al restaurante Galin De acuerdo, si esa es su recomendación Espero que Lanzo sabe qué tipo de comida es Tranquila, chica Yo te llevaré Dirige este restaurante Galin Que está aquí al ladito A ver, vamos a ver qué tal Ay, pero sigues tú, viajero ¿Qué pedirías el día de hoy? ¿Restaurante Galin? ¿Cosinarás lo que quieras? Como quieras ¿Pero qué veo? ¿Trajiste una nueva comensal? A jugar por el latón de esta señorita Diría que incluso una caballera de Fagonio Quiere viajar hasta Liyue Para probar la deliciosa comida del restaurante Galin ¿Caballera de Fagonio? No, no, no soy Ajá, estoy bromeando ¿Qué nos trae a Liyue? ¿Un asunto oficial? Bueno, ya que está aquí Le garantizo que no se arrepentiera de detenerse A probar la comida del restaurante Galin No, no me refería a eso ¿No es lo que quiso decir? Oh, ya veo Supongo que debe estar buscando el pabellón Liyue O el Kiskyosko Sinshue Ay, la mayoría de los que visitan Liyue Pero pero solo no he oído hablar de estos dos lugares No he esperado que los caballeros de Fagonio Sabían que fueran así Eh, Chef Mao No es lo que ella quiso decir Lo que quise decir es que No soy una caballera de oficial de Fagonio Solo soy una aprendiz de caballera Que actualmente trabaja como criada ¿Por los siete? ¿De verdad distinguen entre caballeros a este grado? Bueno, de todos modos Siempre que coman en el restaurante Galin Tenga la seguridad de que saldrá aquí Como un cliente satisfecho Desde que está su primera vez en Liyue Quizás aún no está acostumbrado a los palillos Si así, le recomiendo el pez tigre a la parrilla El fresco aromático y fácil de comer Eh, si reduzco un poco la cantidad de especias Debería ajustarse perfectamente al paladar de Monza ¿Quieres probarlo? Noel, ¿qué te parece? Mmm, ¿quiere aprender sobre la gastronomía de Liyue? Ok ¿O quiere probar algo con un sabor más local? Bueno, en este caso tiene que probar nuestro plato estrella Estofado de perca de lomo negro El único detalle es que no se puede comer Sin usar palillos Y el nivel de picante no es para cualquiera Vierto a 7 en un sartén caliente Echó un gran puñado de chiles de hueyón Y los sufrió para liberar su sabor Luego recibe un poco de polvo de campanita de cristal Para relazar el picante Uff, yo puedo sentir el picante Con solo cosechar su descripción ¿Podría aguantarlo? Ah, si es verdad que a ella le encantaba el picante, ¿no? A Noel le encantaba el picante Eh... Ya puedo sentir el picante Con solo cosechar su descripción ¿Podría aguantarlo? ¿Será que la animamos? No tienes que comerlo si no lo vas a disfrutar Vamos a animarla Cierto, no puedo venirme tan pronto Es solo un poco... De chile inofensivo Puedo hacerlo Chef, vamos, seguiré su recomendación Genial, por favor, toma haciendo un estofado de perca de lomo negro en el camino Vale, por ahí Creo que con esas dos Pueden haber algo que ver O sea, pueden ser diferentes ¡Oh, oh! Está picante Ni siquiera puedo sostener Los palillos con firmeza Estoy bien, ciertamente es muy picante Pero una vez que lo superes es bastante delicioso Lo que me sorprendió es como que sigue notando lo fresco que es el pescado A pesar de todas las especias que lleva Me pregunto si la próxima vez que recibe invitados le llueve Podré prepararles comida tan deliciosa Eh... Tu cocina también es deliciosa ¿De verdad? Entonces prepararemos manqueque para usted cuando regresemos Vaya, ¿ya terminó? ¿Qué le parece? Ni siquiera los lugares Yo solo no termino en el plato tan rápido Estuvo delicioso Gracias, Chef Mao Oh, no es nada A ver a los clientes satisfechos Es mi mayor placer Pero debo decir que no esperaba que se bebiera la sopa Es tan picante que la mayoría de la gente de Liyue Ni siquiera puede soportarlo ¿Qué? ¿No había ido a tomar la sopa? Seguimos adelante Está bien, vamos Ay, la próxima vez que coman Liyue Que probaré primero cómo se debe tomar cada plata Ah, me parece escuchar más unos golpes de hierro ¿Son de una herrería? Aguar por el tipo de armas que se fabrica aquí Debería poder aprender algo sobre el estilo de combate local ¿Puedo acompañarme a la tierra de guerrero para ir a un vistazo? Eh... Sí, sí, vamos Ven, yo te llevo Yo te llevo a la ferretería, Noel Tú tranquila, que está por aquí Bueno, ferretería La herrería, perdón Está aquí mismito Que en verdad, bueno, no es lo mismo Pero, bueno, si quieres saber el estilo de combate de acá Voy a solo combinar estas armas poderes que tienen un gran poder Después de todo, esta es la nación costriera por el arcón Tegeo Me pregunto cómo se podrá aplicar la técnica de espada de favorios a estas armas ¿Y qué tipo de modificaciones serán necesarias? ¿Ya sientes un poco más inspirada? Sí Aunque como siempre sigo pensando en las preguntas del examen No me siento tan nerviosa como cuando estaba en Monza Oye, tú, ¿qué estás haciendo? Oh, ¿qué pasa, pequeñín? ¿A qué le llamas pequeñín? Soy un guerrero poderoso A jugar por tu estreño Teniendo tu forma de torta misteriosa De hecho, estar devolando alrededor de la herrilla Seguro que no tramos nada bueno No, no estoy tramando nada No puedes ocultármelo Veo la forma en la que miras estas armas Es la misma forma en la que las miro yo también Seguramente estás planeando robar un par de espadas Y escabullerte mientras este hombre está distraído, ¿cierto? Pues te advierto Retréctate ahora que estás a tiempo Deténtete de hacer lo que te arrepientes Porque si te atrapan, ese hombre te regañará Ella tiene su propia arma, no necesita ninguna más Sí, es correcto En cualquier caso, mi alma más directa es el mandoble Y no veo ninguno aquí ¿Mandoble? Bueno, tienes razón Ese hombre se nega a seguir mandobles en su tienda No importa cuántas veces se lo ruegues, créeme Yo lo sé Pero no se lo anotamos No, todavía no puedo comer en ti A menos que me dejes ver tu mandoble y tu visión Así que eso es lo que querías No, no es cierto Ningún mandoble puede esclipsar la gran espada, Dugu Y algún día obtendré mi visión Geo Así que no estoy celoso ¿Quién dijo que lo estaba? Así que era eso Está bien si hiciste Pero por favor ten cuidado No te vayas a lastimar De verdad me has dado un chormitazo Eres genial Vale, el arma y la visión de Noel Ese espando realmente es una visión Geo Y esta espada es tan pesada No puedo ni sostenerla Ay, no es justo Si fuera un poco más grande Sé paciente Crecerás pronto Estoy seguro de que tu sueño Será realidad algún día Ahora me queda claro Tienes una visión Geo Y me pones un mandoble Eres una buena persona de mandoble Debes ser una legendaria caballera de Fabrano ¿Eh? Tengo que reconocer que los caballeros de Fabrano de Mozart Hacen honor a su nombre Pero no admitiré la derrota Mientras las colinas sean verdes Y los ríos fluyen en el mar Nuestros caminos se volverán a cruzar Espera, yo... Ay, se fue Espero que ya no hayamos malentendidos hoy Así que los niños de Liyue también tienen sueños así Nunca lo hubiera imaginado Cuando era pequeño Los otros niños de Mozart Yo siempre solía más imaginar Qué tipo de visiones tendríamos cuando creciéramos Espero que algún día Los sueños de este niño también se vuelvan realidad En fin, ¿qué sigue? Deberemos visitar el puerto de Liyue A tomar un breve descanso Vamos al puerto Vayamos a los tres cuencos Podemos explorar más tarde Eh... Puede que aprendamos algo de las armadas Vayamos al puerto Que podemos tener una bonita foto en el puerto Y bueno, si quieres hacer lo de la armada Cool, pero Yo en verdad quiero Estoy pensando en la mejor fotito que podamos obtener Yo creo que en el puerto Así y tal Podemos tomarnos una en un barquito Y puede estar bastante cool la fotito Así que nada Vamos acá Eh, 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 eh Duro, es como la roca Inamovil, es como un peñasco Al fin nos encontramos ¿Nos estabas buscando? Sí, dice que uno del caballero Fue bien en el Liyue Por eso viene a hacer un vistazo Yo no imaginé que uno de los caballeros Fuera el invitado de honor De los siete estrellas De las siete estrellas Y la otra Debe ser la caballera de Favona De la que tanto habla Oh, eh Lo siento, todavía no soy caballero Esto es lo que ocurre Le expliqué la situación Al soldado de las armadas Cool Oh, ya veo Disculpen el malentendido Permítame presentarme Mi nombre es Sayin Un miembro de las armadas Responsable de las tareas Del cuartel y del patrullaje Soy Sardes Un viajero Y yo soy Noel Criada de los caballeros de Favona Eso sí Todavía no soy un caballero oficial Ya entiendo Les entiendo Les extiendo una disculpa En nombre de todos los residentes Del lugar No se preocupen Lo importante es ¿Cuál es la razón Por la que he buscado Un caballero de Favona ¿Puedo ayudar en algo? Bueno Permítame ponernos al corriente Acabo de recibir información De que un grupo de ladrones Desoros procedentes de Monsard Aparecían en esta área hace poco Según los informes Establecieron que un capamento Cerca de la puerta De la piedra Si atuamos principiadamente Y es capaz Nos resultaremos complicados Por seguirlo Por eso esperaba Que un caballero de Favona Pudiera ayudarme a arrestarlos Así ambos podríamos ser testigos Aunque parece que es más fácil Decirlo que hacerlo Lo siento Si te solo hubiera probado El examen de ingreso a tiempo Si tuvieran que emitir Una solicitud Forma de los caballeros Los ladrones de suelo Estendrían Diego Para probar su vida ¿Hay otros caballeros de Favona En Liyue actualmente? ¿Un caballero de Liyue? Por supuesto Si necesito caballero Que tiene uno Bueno Técnicamente Soy un caballero honorario Un invitado de honor De las 7 estrellas Y además Un caballero honorario Desde luego Creo que podría conseguir Alguien mejor que usted Un héroe en dos naciones distintas Es solo que Me siento un poco avergonzado De pedirle un héroe Que derrota a dioses antiguos Que me ayude Algo tan trivial Es perezar De esa parte de son terror También derrotó un dios antiguo En realidad Más fue nada Es un honor para mí Entonces Iré primero a discutir Los detalles del resto Tatatatata ¿Están listos? Vengan a buscarme Duros como la roca Y no muebles como el perre mío Vale Perfecto Diríjate A la esta de roca Hooter O sea que Estaba a punto de De irme a TP Del dominio este Vale Entonces creo que Agarramos la verdad Uno bastante ¿Cómo se llama? Uno bastante larguito Pero bueno Está cool He visto ya varios Los cuales hemos podido cambiar Pero bueno También veo Que está bastante cool Joder Esto no me sale bien Así que lo que voy a hacer Es hacer aquí Un 20 Subimos acá Easy Por aquí no puedo subir bien Así que voy a subir por allá Vale Mejor aquí Y paso por acá Creo que puede estar bien Vamos 20 Please Ahí está Vale Deberían poner algo Una forma más rápida De llegar por aquí A ver cómo Me podría llevar Tantas brotas aquí Ahora aquí hay una casita No creo que Esta sea la casa La que estén hospedando Pero sí por al frente No, bueno De esa cercanía Habla con Shaijin A ver dónde está Vale Vamos por él Vale Ya confirmaron la ubicación Vale Ya el que necesita Que vigile esta ruta No soy una caballera Fue bueno Pero voy a ayudar De alguna manera Solo le pide al caballero Enhorario captura Como testigo No existe restricciones Específicas Sobre cómo arrastrarlo Así que no tienen que Preocuparse por si se quieren Involucrar Si ese es el caso Yo estaría encantada De ayudar a la podida Para auxiliar Yo también creo ayuda Entonces me reuniré Con mis compañeros Primero Si los ladrones de solo Intentan escapar Tendrán que pasar por aquí Primero Cuento con ambos Bueno Van a pasar por aquí Los ladrones de solo Dirige este lugar Para ser de guardia Ok Uy O me pusieron a noven ¿Sabes de la importaría Dejar que yo me cargue la misión? No ¿Quieres vigilar en este lugar sola? Si Debo ser por ustedes No hubiera podido participar Como era de esperar En comparación con ustedes Caballero Nora Todavía he quedado Al lado de la domina Pero quiero hacer todo lo posible Para compartir la carga Vale Entonces veré desde aquí Trata de no ofrecer demasiado Como usted diga Déjamelo todo a mí ¿Están aquí? ¿Podría yo sola? Claro que sí bro Y el escudo de geo este Bueno 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 Dos Dos Y pum Bum 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 Y me detengo para ulti ¿Vienes más? Bueno ¿Querés también ulti? Y ras Va 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 Joder Como pega a Noel ¿No? Bueno Me da su nivel 88 También Alago a Noel Vale Lo hice De verdad lo hice Porque tienes todo lo que se necesita No Todo fue gracias a sus ánimos De lo contrario Yo Gracias De tu bien Me ha hablado a los no de nosotros Que intentan escapar por aquí La cantidad corresponde Con el informe que no se dan Y ninguno de ellos Escapó Y el caballero de Noel Noel se cargó de todo ¿Oh? ¿Fue la señorita Noel? Muchas gracias De nada Si te doy yo para ustedes El informe ha sido un gran honor Para mí Eres demasiado modesta Cuché que los convocentes Decir que los caballeros de Fueblos Son muy áveres Y siempre están dispuestos A recatar a personas En las situaciones más difíciles Con las habilidades de integridad Que ha demostrado No es de extrañar Que los residentes de Peñasco Chihu Se hayan confundido Con una verdadera caballera Se se equivocan Todavía estoy lejos De compartir Con una caballera de Fueblos Entonces espero sinceramente Hablan en el futuro Cuando se cometa Una auténtica caballera Está siendo tarde Debería descartar Estos briones de regreso Duros como la roja No murles como un peñasco Adiós señor Shein Creo que deberíamos regresar ya No tienes razón Guau, el tiempo pasó volando ¿De verdad tenemos que regresar ya? No, eh Disculpe, sé que hay mucho pedir Pero podría pasar Un poco más de tiempo conmigo Vale, vale Un lugar que le gustaría visitar Vale, vamos a visitarlos No, eh Tú tranquila Eh, ahí Bueno, ok Tengo que decir Que me parece bastante cool Esta interacción De los caballeros de Fueblos Con la Geo Armada Porque le da como ese toquecito ¿No? Entre países Los cuales se llevan bien Tanto Liyue como Monsat Lo que pasa es que Yo estoy seguro De que habrá uno Que, hmm Se vaya por otro lado A ver Este es el lugar Así que te querés visitar Un puesto de té Así es A menudo preparo té Para los caballeros jóvenes Así que quería Venir a ver Qué puedo aprender Sardes Eh, ¿no os gusta acompañarme Tomar una tacita de té? No será mucha molestia No os gusta acompañarme A tomar una tacita de té? No será mucha molestia No, pasa usted Después de usted Ah, gracias Ven, le tengo que tomar una foto Esto está muy cool Esta referencia Al chavo Es increíble O sea Es increíble Referencia Al chavo Épica 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 Increíble Que por cierto Me acabo de acordar Eh ¿Cómo se llama esto? Eh Tengo que ver la película De que me hecho no ya iba No me acuerdo El telillo es muy diferente Al de Mondstadt Tanto el sabor Como las consistencias Son diferentes Pero la carga La ante sensación Que me da al beberlo Es la misma Cuando leo sobre el caballero Fawne Y las normas En los libros Sus reglas Y filosofía Parecen ser tan diferentes Pero el deseo de proteger A su gente Es el mismo en todas partes Ya sea Mondstadt O le llue Lo único que todos quieren Es tener un futuro mejor Ya sea a través del poder Anemo Geo La gente protegerá Lo más importante Para ella Uy Esto suena más épico Si en el fondo La gente en todas partes Busca lo mismo Creo que ya no tengo Tanto miedo del examen Sé que todavía me quedo En largo camino Por recorrer en comparación Con usted Caballero honorario Escuchar sus historias Como leer sobre mitos Y leyendas Pero aún así Eso me motiva A trabajar más duro Y esperar con más ansias Que de ese día Llega El día en que pueda luchar Codo a codo Con usted como una caballera Sardes Volvemos a leer de nuevo Después de mi examen Cool LOL Que buena foto Que buena foto Me encanta mucho Me encanta además Está como más morita Tiene como el cabello Más largo aquí Es raro Pero Qué buena foto Pero nada Voy a despedir aquí Y bueno Lo cortaré en un momento Y luego explicaré Más o menos Qué hice Para poder obtener Las otras fotitos Así que Nada Bueno Primero voy a ver Qué tal Cuál quedó A ver Aquí la segunda Finales Bueno Aquí tenemos el primero Vale Hay tres Sí Vale Están estos dos Y esta aquí Bueno Y aquí podríamos buscar otra Esta podría ser Si la ayudábamos No sé Supongo Pero vale Está cool Así que nada Nos vemos Justamente Ahorita Vale chicos Pues acabo de terminar Ya todo Con Noel Y les tengo que decir Una cosa Y en verdad Desde que Está bastante confuso El principio Vale El principio Para tener que llegar A Catherine Para el Yui Y para convertirse En una caballera Exploradora Todos estos son Bastante Problemáticos Al tener Así que van a tener Que darle bastantes Bastantes vueltas Pero les puedo dar un resumen De toda la historia Para que más o menos Se puedan guiar por ahí El de viaje Yui ya lo hicimos Así que ya saben Cómo poder hacerlo Pero estos dos Creo que son más Problemáticos de hacer Pero eso sí En todos estos Es bastante sencillo Cuando buscas este Vale Cuando quieres buscar El que tenemos aquí Es cuando vamos a visitar A la geoarmada Y cuando vamos a hacer este Es cuando vamos a visitar A las otras personas Que serían El cuentacuentos Estas serían Las dos misiones Para poder obtener Las fotitos Luego En el de Catherine Vale Ambas Es bastante sencillo También Cuando te vayan A buscar a Cyrus De que tú vas a tener Que Cyrus Vas a tener que hacer Unas pruebas Vale Si quieres este El en un examen promedio Tienes que fallar Al menos una De las preguntas Que te van a hacer O darle una comida mal O vencer Al ¿Cómo se llama este? Al bicho este De las ruinas Al guardián de las ruinas En el tiempo Que se te es indicado Pues no vencerlo Vale Y esta es la forma En la que pueden tener Estas fotos Vale Por cierto Las respuestas Para las tres preguntas Que te va a hacer Cyrus Es primero Margarita voladora Luego vendría Roald Vale Que creo que es abajo A la derecha Y luego Mare Hibari Ok Mare Hibari Con J Ok Con J Y V Hibari Esas son las tres respuestas Para todos los que vayan Para este Vale Porque este ya es que es El examen perfecto Este es de que Responde las tres preguntas bien Y luego cuando van a ir a cocinar No le tienes que dar El de los palos de tigre Sino que tienes que darle La carne Ok Ya tú vas a entender Cuando vaya para allá Cuando vaya en ese momento Ya ustedes van a entender Lo que le estoy diciendo Y le tienen que dar la carne Que esa sería la respuesta Correcta A esas dos comidas Y luego pues vencer Al guardián de las ruinas En el menos tiempo posible Eso es lo único que tienen que hacer Para obtener esta foto Y aquí pues fallar En alguna de todas esas Luego en Cómo convertirse En caballera exploradora Este es de que Van a ir a hacer una misión Aunque tienen que armar Un peluche Como los que hace Amber Y cuando terminen Vale Les va a preguntar De que cuál de las dos Podría ser Si ser Como una gran maestra intendente Como Jin O convertirse en una capitana De caballería Como Kaella Y aquí pues van a tener Las diferentes fotitos En verdad De todas las que he visto Esta Está bastante bien Esta Me parece bastante cuchy Esta me parece muy cool Esta me parece muy cool La verdad Esta también me parece Bastante graciosa Porque siempre es como Noela y doliando la cabeza Pero que ella quiere Pues hacer sus pedos Esta me parece muy bonita Estoy aquí paseando Y demás Y esta pues Bueno También es un poco Al final no sé cuál Voy a poner de miniatura Pero todas están Bastante buenas Y bueno pues ya saben Esto es todo por hoy Este es el segundo Encuentro de Noel Espero que les haya gustado Avísenme Si lograron conseguir Todas las fotos En el menor tiempo Y tal Y si todo lo que les dije Pues estuvo correcto Pero ya les digo Este en verdad Es lo más confuso Del principio Pero ya si llegan los tres Ya saben para dónde seguir Y ya les dije pues Todas las respuestas Para que no tengan que hacerlo Varias veces Y tal Así que Nada más Espero que les haya gustado Y nos vemos En los siguientes videos Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!